No saben lo difícil que ha sido administrar este hospital público desde que lo abrimos, desde que decidí decirle a Tarkin Foxbridge que si vendría a este hospital público a administrarlo, no no no, es que es una cosa horrible frito amigos, así que he tenido que reiniciar el nivel para que pueda contar con más dinero y crear más salas y reorganizar todo de una mejor manera posible. Así que lo están viendo en este momento y continuemos. Porque ahora le quito el trabajo a los taxistas, ya le quité el parque a los niños, ya le quité el parque a las industrias con su parque industrial y ahora le he quitado el trabajo a los taxistas que sigue. De hecho en un hospital por ahí hasta les iba a quitar sus casas, ¿de acuerdan? Pero les dije no, ¿saben qué? No les voy a quitar sus casas porque no quiero que se queden, bueno yo no quiero quedarme sin dinero, sin clientes y esas cosas, así que sí frito amigos. A ver, les voy a comentar qué fue lo que pasó. Ya ven que en el capítulo pasado el hospital era diferente y decidí hacer una reorganización, pero dicha reorganización no funcionó porque empezamos a perder dinero de una forma alarmante, tanto que después me quedé en números rojos y ya no pude continuar construyendo absolutamente nada, digamos que quedamos en bancarrota. Así que he decidido reiniciar el nivel, ¿cómo se hace esto? En el caso de que ustedes lo quieran hacer también en sus juegos es muy fácil, nos vamos al menú de opciones en estos tres puntitos en la parte de abajo y luego en el menú donde dice reiniciar nivel. Y entonces nos aparece un aviso que si quieres reiniciar el nivel le dices que sí y ya listo, comienzas otra vez como lo tenías al principio. Y en este caso es lo que hemos hecho frito amigos, he comenzado el hospital otra vez en la forma en la que lo teníamos en el principio y he eliminado todas las salas que teníamos para reorganizarlas de esta manera. Y bueno, tener ahora otro pedacito de hospital aquí que me ayude un poco con el tratamiento y esas cosas, así que básicamente las situaciones están aquí interesantes. Entonces necesito formar a miembros del personal porque nuevamente frito amigos, como estamos reiniciando el nivel para camino a la primera estrella, donde lo dejamos en el capítulo pasado, pues tengo que cumplir con los objetivos que me ha propuesto nuestro queridísimo viejo mequetrefe Tarquin Foxbridge. Así que vamos a poner, ah no, él no es nuestro viejo mequetrefe, él es nuestro viejo asqueroso, sí, él no es nuestro viejo mequetrefe, él es nuestro viejo asqueroso. Así que vamos a colocar, déjenme ver, a ver, aquí se ve bonito, sí, yo creo que ahí está bien. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con esto será suficiente, recordemos que tenemos que poner librerías con enciclopedias para mejorar con nuestro personal. Vamos a poner aquí un modelo anatómico, de hecho este lo podría poner aquí, ¿verdad? Sí, miren, para que se vea bien bonito y también podemos poner pues los posters que tenemos disponibles, nada más desbloqueados para nuestro hospital. Ay frito amigos, no saben lo mucho que he sufrido con este, con este hospital. Yo ya, yo ya lo decía, lo público es lo que más problemas da, esto se me hace, debería cambiar su, su nombre a, eh, servicios públicos, eh, sanitarios simulator o IMS simulator. Porque la verdad es que aquí el problema es exactamente el mismo. Y no se imaginan lo feo, lo feo, lo feo, en serio, que es tener que luchar o lidiar con un hospital como este. Espero no quedarme en números rojos y no tener que estar repitiendo el nivel a cada rato porque no está padre. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9, tengo 9, me falta 1 porque recuerden que debemos de formar a 10 miembros del personal. A ver, eh, ya se, lo vamos a colocar aquí. Y el otro que se porta mal al lado del maestro, ándale, al lado del maestro para que lo tenga bien vigilado. Típica escuela. Ok, bonito amigos, tenemos habla de, de, de formación y necesitamos, eh, bueno, vamos a formar un miembro de personal con, eh, administración de inyecciones. Uy, este me va a costar caro. Usted que tiene tratamiento, iniciar formación. Y vamos a contratar, eh, contratar enfermero. Todavía no puedo, todavía no puedo contratar a nadie. Ah, este de investigación, mire, usted, usted se me va a investigación. Iniciar proyecto de investigación. Y vamos a, dice, mejora, controlan, mejora clínicas. Aquí son puras mejoras. Todavía nos falta lo de los rayos X, frito amigos. Eso no lo hemos completado. Ahí vamos, como pueden ver, lo hemos dejado en 1,151 de 2,000. Pero en este caso, lo que yo quiero es, resultado 35,000, resultado 40,000. Oh, por Dios, iniciar proyecto, pues este que ya está a la mitad. A ver si me deja un poco de dinerito. Vamos a darle play al juego de momento. Y vamos a poner una sala del personal. Que ya ven que me acaban de decir, es que no tienen una sala de personal. Con eso, una sala de nivel 3. Que no es nada necesario. Miren nada más. Tenía razón en que le iban a poner aquí a la enfermera. Que se porta mal. Ya ven por qué la pusieron ahí al lado del profesor. Ay, me encantan. Una verdad, descubierta piel de gallina. Y aquí tenemos personal. Déjenme ver, administrar exactamente el personal. Ok. Tenemos un médico trabajando en investigación. Una doctora, mejor dicho, trabajando en investigación. Que también es cirujana. Así que en el momento en el que nos pidan una cirugía. Si tenemos dinero para construir la sala. Pues lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Tenemos una psiquiatra. Porque llegaban, recuerdan en el capítulo pasado. Primero empezaron a llegar pacientes de psiquiatría. Y después los de 8 bits. Entonces tenemos 3 médicos dando consulta. Usted no está haciendo nada, lo odio. Ok. Aquí tenemos las consultas. ¿Cómo están mis enfermeros? Usted está aprendiendo administración de inyecciones. Y está en cardiología como tal. Así que ya no va a dar cardiología. Y simplemente va a trabajar en administración de inyecciones. En cuanto lo tenga desbloqueado. Que ya casi aprende muy rápido, ¿verdad? Sí, aquí está Rasgos. Aprende rápido. Perfecto. No necesita que le estén diciendo qué hacer a cada rato. Y nos han dado 50 mil por formar a este personal. 50 mil de fondos extra. Así que sí, Frito, amigos. Además nos pone un nuevo desafío. Que es mejorar una máquina por 50 mil. Así que hasta eso Tarkin nos está dando dinero. Como si el juego ya supiera que este hospital es para quedarse en bancarrota. Porque eso es lo que pasa, Frito, amigos. En este hospital te quedas en bancarrota. No tengo personal como tal en esta sala. A ver, usted... Usted puede trabajar en cardiología. Vamos a cerrar esto. Sí, porque nada más tenemos una sala habilitada para... Para esto. Entonces vamos a ahorrar un poco de energía. Y usted va a trabajar en cardiología y en diagnóstico general. Por ahora. ¿De acuerdo? Y usted va a trabajar en la enfermería. Y usted va a trabajar en administración de inyecciones. Porque también llegan pacientes que buscan administración de inyecciones. Tenemos huesos de goma. Creo que vamos a colocarlos aquí. Llega nuestro primer paciente para curarse. ¿Usted qué enfermedad tiene, señorita? Tiene huesos de goma. Sí. Esta enfermedad se trata en la enfermería. Espero que podamos lograrlo. Por favor, dígame. Y usted apúrese con esa investigación. Que no por nada me salió muy caro contratarla. Podemos mejorar Diagnofácil. Ha llegado la hora de mejorar esta máquina. Así que vamos a mejorar una máquina. ¿Dónde está mi vedela? Aquí está mi vedela. Mira nada más. Pero qué guapísima. Lucía. Lucinda. Lucinda Hans. Ok. Y hasta eso le apoya el nombre. Vamos a pegarle a la máquina. Vamos. Mejorate máquina tonta. Mejorate para que Fritosaurio tenga dinero. Y no se quede en bancarrota otra vez. Como le pasó detrás de cámaras. Que tuvo que reiniciar el hospital. Para que los Fritosamigos pudieran disfrutar un hospital de calidad. Y que vean sus errores de verdad. Así que vamos. Vamos. Repárate. Digo. Mejorate. Así me gusta. Por ahí vi pacientes que tienen frío. Ah claro. Es que aquí no tengo radiadores. Claro. Ya ven. Hasta eso el hospital sale caro por los radiadores también. Así que. No puedo Fritosamigos. Es muy difícil administrar este hospital. Ya les decía. Lo público es lo que más problemas da. Qué cosas más feas estamos viendo aquí. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué hace? Usted esté administración de inyecciones. Pues póngase a trabajar en administración de inyecciones. Ok. Fritosamigos. Vamos a ver. Dónde está. Información personal. Pacientes. Resumen. Aquí está. Política. Política del hospital. Aquí yo quiero. Modificar algunas cosas. Porque nos dice. Umbral del diagnóstico de tratamiento. Una vez que alcancen el 80% de tratamiento. Ya podríamos mandarlo nosotros a que vayan a tratarse. Longitud de aviso de cola. Cuando llega a nivel 6. Pues 6 personas que están ahí amontonadas. Con eso está bien. Decisión de tratamiento rápida. Permite al personal. Envíale al tratamiento. Cuando se supere el umbral del diagnóstico. Sin tener que consultar al médico. Para obtener un diagnóstico final. Ok. Eso está ya marcado. El personal abandona las alas. Cuando está inactivo. No. Se quedan ahí. Y se me callan. Mensajes de formación del personal. Ascender al personal de forma automática. Ay. Restablecer. ¿Por qué le di restablecer? Ay. Ok. Lo bueno que nada más modifique. Dos cositas. Ok. Así lo vamos a dejar. Prito amigos. Esa es la política del hospital. Y vamos a. Dice el hospital está teniendo pérdidas. Claro que está teniendo pérdidas. Vamos a modificar los precios. Por 20% más. Así que espero. Eso nos ayude. También lo hice detrás de cámaras. Ahorita amigos. Modifique los precios del hospital. 20% arriba de lo normal. Pero ni eso nos ayudaba. Y por lo que veo. Este hospital también se está quedando. En bancarrota. Y antes de que me quede. Totalmente en bancarrota. Voy a construir esas salas. Que son muy importantes. Por ejemplo. El laboratorio de resolución. Ya ven. El laboratorio de resolución. Es súper importante. Eso lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Nivel de prestigio 3. Con eso será suficiente. Emergencia de cabezas de tortuga. Sí. Vamos a traerlos a cabezas de tortuga. Porque tengo. Dinero para construir. El control de clínica de cabecera. Mejor dicho. El control de clínica de cabecera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Frito amigo. Frito saurio. Te odio. Te odio frito saurio. Y listo. Vamos a construir. No. Ya sé. Ya sé viejo. Ya lo sé. No puedo contratarlo. ¿Por qué no puedo contratarlo? Por la comisión de contratación. Ok. Este. Entonces voy a tener que designar. Velocidad normal. Voy a tener que designar. Una persona. Uy. Personal. Esos picos que vimos ahorita. No me gustaron para nada. Médico. Usted está en investigación. Usted está aquí. ¿Usted qué hace? Perfecto. Usted no está trabajando. Está buscando algo que hacer. Pues póngase a trabajar aquí por ahora. Trabajar en clínica de cabecera. Porque esas clínicas. Ah. Pero está bloqueada la clínica de cabecera. ¿Qué me estás diciendo? Ok. Póngase a trabajar en la clínica de cabecera. De hecho. Por defecto. Voy a poner que todos trabajen en la clínica de cabecera. Y de paso. Todos trabajen en la clínica de resolución. Así me ahorro el tener que contratar nuevo personal. Y ellos mismos se reparten. Nueva enfermedad descubierta. Cabeza de tortuga. Y vamos a tratarlos. A ver si lo podemos hacer. Desafío riega 10 plantas. ¿Cuántas plantas tengo en el hospital? Una. Ay no. Tengo una en el hospital. Frito amigos. No. Esto está muy mal. Y ya tenemos. Empezamos a tener aquí. Gente. En la farmacia. Porque no tengo personal en la farmacia. Sí es cierto. No tengo personal en la farmacia. Uno. Dos. Y tres. Todos están ocupados en su respectivo lugar. A ver. Usted. Usted va a trabajar en la farmacia. En lo que llega nuevo personal. Oye. Aquí no tenemos. Aquí se me está muriendo de frío. ¿Verdad? Sí. Porque no tenemos radiador. Objetos. Radiador pequeño. Ahí está. Listo. 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 Porque ya se nos está juntando la gente en la farmacia. Y usted tiene tratamiento. Así que necesito que me apoye un rato en la farmacia. En lo que llegan pacientes para el vacunator. Ya se nos curó el primer paciente de tortuga. De cabeza de tortuga. Y espero que nos den ese objetivo. Frito amigos. Así que. Como ven. Estamos comenzando este hospital. Pues un poco mejor de lo que dejamos el otro hospital. Que tuve que reiniciar. Así que. Les doy un consejo. Si ustedes utilizan mis videos como guía de misiones. Para sus partidas. Perfecto. Háganlo. Pero este hospital. Si pueden. Mejórenlo de la forma en la que yo lo estoy haciendo. Para que no sufran como yo sufrí en el capítulo anterior. Porque la verdad es que si este hospital. Es muy fácil de quedarse en bancarrota. Precisamente por. Como tal. El tipo de hospital en el que estamos manejando. Entonces. Aquí estamos haciendo la investigación. Recuerden la investigación en este hospital. Es muy importante. Subrir los precios nos va a ayudar un poco. También necesitamos priorizar. Qué tipo de salas vamos a hacer. Y repartir a nuestro personal. De una forma más eficaz. Y eficiente. Disponible. Antes de que nos quedemos completamente sin dinero. Porque si empezamos a contratar así. De locos. No nos van a. No nos van a dar nada. Entonces. Necesito regar 10 plantas. Eso lo podemos hacer muy rápido. Y luego vendemos los objetos. Ok. Vamos a ver. Planticas. Esta plantica de aquí. Dos. Tres. Vamos a colocar ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Ya son 10 plantitas las que tenemos aquí. Hemos regado una. Porque bueno. Nuestra vedela. Nuestra única vedela disponible. Aquí está. Regando las plantas. Y lleva nada más una de 10. Pero ya. Ya he cumplido con las 10 plantas. Así que eventualmente. Va a. Apoyarnos con esa parte de ahí. Y no pasa nada. Así que. Información del personal necesaria. Ahora no. Ahora no. Desafío del personal. Cura 10 pacientes. Claro que sí. Vamos a. Vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Cuánto me van a dar? Por ese. Por esa petición. Uy. Espérame. 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 Petición del personal. 20. Ah. Nada más nos van a dar. Por cierto. El hospital está teniendo pérdidas. Claro. Porque compramos plantas. Para completar ese objetivo de Tarkwing. Ay. El señor Tarkwing Foxfrey. Como lo odio. Oiga señorita. Tiene pacientes que atender. Un momento. Estoy trabajando. Dice. Ay mamita. Estoy trabajando. No me molesten. Sí, sí, sí. Ahorita voy para allá. Ay. Estos pacientes que nada más quieren que todo les resuelva la vida a uno. ¿Verdad? A ver. Acuéstese. A ver. ¿Y usted cómo va? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se siente? ¿Eh? ¿Ya se va mejorando? Más le vale. Ay. No. Estos pacientes. Digo. Estas enfermeras. Hemos curado a cuatro de siete pacientes. Nos ha ayudado eso. Nos han dado diez mil por curarlos. Así que de eso no hay ningún problema. Entonces hemos tenido suficiente. Suficiente dinero en este momento para el hospital. Así que. Bien. Estoy. Bien. Estoy. Estoy contento con la gestión actual del hospital. Frito, amigos. Pero hay que mejorar ese ánimo del personal. Vamos. Personal. Sí se puede. ¿Cómo mejoramos eso? Nos vamos a precios. Digo. En resumen. No. No es cierto. ¿Cómo se mejora? Así. Personal. Nos vamos a todos. Revisión salarial. Y cumplimos el aumento de sueldo que algunos nos piden. Eso nos va a ayudar a mejorar un poco el ánimo del personal. Eventualmente. Conforme pasen los días. Les va a ir subiendo su ánimo. Ahora no. Y. Necesito el objetivo público de regar diez plantas. Ok. Pero todavía. Apenas vamos una de diez. Y las otras todavía no se marchitan. Necesito que estas plantas sí se marchitan. Ahora que necesito que se marchiten. No se acaban. Y este paciente se nos va a morir en cualquier momento. Pobrecito. Se quedó aquí esperando. Es el único. Pero ya se acabó el reto, amigo. Ya vete a tu casa. A menos que me des dinero. A menos que me des dinero. Entonces sí. Ok. El hospital está en números rojos. Finalmente, frito, amigos. El hospital está en números rojos. Así que eso no nos ayuda mucho. Y tenemos nuestro primer paciente de 8 bits. Que tiene cita en cardiología. Acaban de comenzar a llegar. Y ya tenemos al menos la sala construida. Pero para ello hay que designar un médico. Así que en este caso vamos a contratar un médico. Ah, pero que no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, ¿creen que sería prudente contratar? Digo, pedir un préstamo. Tal vez podríamos pedir un préstamo de 100 mil a Swindolls. Yo creo que con eso no podemos. Ya hemos pedido un préstamo. Entonces, ya podemos distribuir un poco mejor el personal. Porque tenemos aquí problemas. Usted va a trabajar en farmacia. Y vamos a quitar a la persona que estaba en farmacia. ¿Se acuerdan? A ver. Usted que trabaja en farmacia simplemente se me va a la sala de inyecciones. Usted apoya en las dos salas de diagnóstico y cardiología. No sabe qué mejor cardiología, ¿no? Porque ya puedo contratar a otra persona que haga cardiología. Usted. Trabajar en cardiología. Eso es. Vamos a bloquear todo esto. Vamos a darle play al juego. Y necesito un médico. ¿Sí necesito un médico o no? ¿Sí necesito un médico o no necesito un médico? A ver. Porque tengo tres en consultas que pueden hacer todo lo que estos pueden hacer. Así que básicamente usted nada más está en psiquiatría y usted está en investigación. Pero usted que está en investigación también tiene diagnóstico. Pero quiero que termine esta investigación. Así que vamos a contratar a otro médico. Que nos ayude usted, gracia natural, ermitaño. Usted nos va a ayudar aquí. Y se nos fue un paciente. Ay, se le agotó la paciencia. Ok, ascender. Ni modo. Se larga, dice Alfred Eruption. Era un VIP, pero se larga. Furioso porque esperó mucho para que lo atendieran. Y nunca nadie lo atendió. Sí, fue mi culpa. Pero ya ni modo. Estas cosas pasan. Ustedes saben. El hospital está teniendo pérdidas. Sí, es verdad. Pero bueno, ahora tenemos ya más médicos trabajando en estas áreas. Que ya se van a distribuir automáticamente ellos solitos. Aquí vamos a vender esto para de plano ganar dinero. Digo, de paso. ¿Cuánto le va a costar? 8 mil. Oigan, la vendimos y salió mejor, ¿verdad? Enfermero, usted tiene trato con los pacientes. Usted tiene con la enfermería. Vamos a ver si el siguiente personal que viene aquí tiene un poco de farmacia. Porque no creo que otro de mi personal tenga de la farmacia aquí, ¿verdad? ¡Eso! Gracias, Juego Troll. Trabajar en farmacia. Usted va a trabajar en la farmacia. Precisamente. Foxy the Moon. Foxy the Moon. Ok. Y vamos a poner aquí. Enfermería. De este lado tenemos sala de inyecciones. Pero usted puede apoyar en otra sala porque en este momento no tenemos inyecciones. Pero eventualmente van a llegar. Y de este lado tenemos diagnóstico general. Exacto. Muy bien. Berenficios de menos 26 mil, Frito, amigos. Esto está muy mal. Fiebre de sábado en la noche. Nuestro primer paciente con 8 bits se ha curado, Frito, amigos. Ya vieron cómo funciona la máquina en el capítulo pasado. Y tenemos una nueva epidemia que nos dice que estos pacientes... Bueno, son los mismos que habíamos visto, que son los que sufren momificación. Así que vamos a ver. Ojo de águila, Frito, amigos. ¿Dónde están los pacientes de la epidemia? Ya lo jugamos en el capítulo pasado. No debería haber problema aquí. ¿Ya lo vieron? Aquí hay uno. Te encontré, miren. Esta doctora, esta doctora, esta persona está infectada. ¿Dónde tenemos otro paciente infectado aquí? No tenemos pacientes infectados por aquí de momento. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Usted, 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 usted. Eso. ¿Verdad? Sí. Creo que sí. Creo que sí era esa persona. No sé, pero lo bueno es que tenemos más vacunas de las necesarias. Aquí tenemos otra persona. Listo, la hemos vacunado. Infectadas. Una persona. ¿Queda una persona infectada? Uy, se nos murió alguien en la farmacia. Aquí está la persona infectada. Te atrapé. Listo. Enfermedad contagiosa erradicada. Somos los mejores. Hemos erradicado con éxito la enfermedad contagiosa. Y listo. Nos dieron 20 vacunas, pero hemos sido tan eficaces que el CETP no ha tenido que intervenir en nuestro hospital. Se nos ha muerto alguien. Espero que no salga su fantasma porque no tengo vedeles con cazafantasmas. ¿O sí? Ups, sí. Caza un fantasma. Vamos. Con dos vedeles en este momento ya podemos nosotros gestionar mejor el hospital. Tenemos que regar esta planta y regar esta planta para completar esos objetivos profesionales de Tarkwing Fox Bridge. Riega de plantas. Ocho. Ah, pues estas dos regándolas ya completamos ese objetivo público. Perdón. Acabo de querer bostezar al mismo tiempo que hablaba. No sé por qué. Tengo mucho sueño, pero bueno. A ver. Vamos. Riega. Eso es. Me encanta. Y aquí viene la otra. Regar. Ay, qué bonito. Me encanta cuando se trabajan bien felices. Entonces, yeeeh, hecho. Ok, nos ha dado 50 mil por regar 10 plantas. Gracias, Tarkwing Fox Bridge. Gracias. Emergencia de magnetismo animal. Sí, vamos a traer a los de magnetismo animal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues construyendo la sala correspondiente que es el control de plagas. Que no sé dónde está. Usted aquí está. Ah, perfecto. Pues va a trabajar en control de plagas. Ándele. Llegan los pacientes VIP para control de plagas. Nueva enfermedad descubierta. Magnetismo animal. Ya tenemos la sala disponible. Y nuestra enfermera va dispuesta a trabajar en la sala de control de plagas. Así que váyase, váyase, váyase a trabajar para allá. Que la necesito. Ya descansó mucho, mucho. Usted ya un montón. Tarkwing nos ha enviado informes de los últimos objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Formar a un miembro del hospital. Y eso nos va a dar dinero. Formación personal necesaria. A empezar formación. Usted que trabaja, estudiante de enfermería. Pero sí, pero ¿en qué trabaja? No, 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 no. No, 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 entonces, tratamiento. Te vamos a poner tratamiento y vamos a decirle a Dutty, ¿sí? Que trabaje y porque ella, con administración de inyecciones, está dando consulta ahora. Así que no puedo hacer que ella te enseñe. Pero pudiéramos haber hecho que te enseñara. Así que, control de plagas. ¿Qué es el control de plagas? Esta máquina ya la habíamos visto anteriormente, Frito, amigos. Se trata de personas que tienen animales pegados en el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es despegarles esos animales usando un cañón ultrasonico. Que es el que están viendo aquí. Con esas ondas ultrasonicas para despegarles todas esas alimañas que tienen pegadas en el cuerpo. Así que, sí, ahí está. Y bueno, abajo tenemos una máquina recicladora que mata a esos animalitos. Tan bonitos y tiernos. Y listo, ahí se mueren. Así nada más nos falta uno para que se cure de magnetismo animal. Estamos finalmente en números rojos. Otra vez, Frito, amigos. Vamos a ver la ceremonia de premios. A ver si nos dan dinero. Porque yo creo que no nos van a dar dinero. Pero abrir todos. Somos el joven promesa empresa del año y el mejor hospital de investigación. No somos el hospital más prestigioso, lamentablemente. Pero tenemos que curar a 5 pacientes con 8 bits. Es para lograr la primera estrella en este hospital. Así que muy probablemente lo hagamos en este capítulo. Para terminarlo como Dios manda. Formación del personal necesaria. Ahora no, porque ya se va a terminar esta formación. Y nos van a dar 50 mil. Con lo cual vamos a salir de los números rojos que nos muestra aquí el hospital. Así que, sí, vamos, 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 vamos. Se termina, se termina. Duración estimada un día. Eso es. Ah, nos dio un 60 mil. Miren, hasta nos fue mejor de lo que yo pretendía. Nuevo curso de formación completado. Tratamiento. Y también el informe especial nos van dando 10 mil más por curar a 5 de 7 pacientes. Ya ven, Frito, amigos. Así es como se puede administrar este hospital. Después de que en el capítulo pasado la forma en la que lo administré fue errónea. Pues ahora, en esta ocasión, lo hemos logrado en esta manera que están viendo, Frito, amigos. Entonces, si ustedes lo quieren hacer así, utilicen esto como guía de misiones. Pero poco a poco. O sea, no construyan todo de golpe. Sino como el juego se las va pidiendo. Y asegúrense de tener siempre dinero. Y nada más pedir un préstamo cada año. Porque si no, sí se van a endeudar bien feo. Nuevos objetivos de Tarkin Fox Breeze. Gana 200 puntos de investigación. Pues es lo que estamos haciendo. Ok, y vamos 3 puntos. ¿Cuántos necesitamos? Ah, sí lo vamos a lograr. O sea, eso sí. Los 200 puntos lo vamos a lograr. No se preocupen de eso. Muy bien, Frito, amigos. Pues hemos cumplido el objetivo de Tarkin Fox Breeze. Que nos dice completar los 200 puntos de investigación. Y nos ha dado 60 mil. Para ello, me he apoyado con otra doctora que acabo de contratar. Que además tiene mayor resistencia. Y eso me gusta mucho. Y es la doctora Alice Zyanide. Y me gusta mucho porque trabaja muy rápido. Y además esto nos va a dar mucho dinero. O bueno, no tanto dinero. Pero sí nos va a ayudar con los gastos del hospital. Porque ya casi se completa la investigación. Recuerden que entre más investigadores tengamos en nuestro hospital. Para un solo proyecto. Pues más dinero vamos a tener. Y más rápido se van a completar esas investigaciones. Ahora no, vale. Dice que pues tampoco es lo mejor el hospital. Pero que al menos lo hemos intentado. En otras noticias. Acabamos de completar otro objetivo de Tarkin. Que nos había puesto de 60 mil. Por haber hecho, completado mejor dicho, un curso de formación. Así que sí, vamos a ascenderlos. Eso también nos ayuda con la felicidad del personal. Y nuevo curso completado, casa de fantasmas. Perfecto, perfecto. Hay que seguir con lo de los pacientes de laboratorio de resolución. Con el remasterizado. Que por cierto voy a mandar a arreglar. Porque necesita mantenimiento. No sé qué pasó aquí. Pero hay que arreglar esto. Otro objetivo más cumplido. El de Tarkin Foxbrace. Que nos puso completar 200 puntos de investigación. Y nos ha dado 60 mil. Todavía no puedo lograr que más pacientes en el laboratorio de resolución. Vengan a tratarse. Ya he hecho por aquí uno. De hecho uno se curó de 8 bits. 3 de 5. Y aquí va el cuarto paciente. A ver si este se sana o no. Y por fin estamos ya en lo que consideraríamos dentro del juego. La zona segura. Ya se ha curado otro paciente. Falta uno más. Y tenemos otro objetivo de Tarkin Foxbrace. Que nos dice. Gana 200 puntos de investigación. Pues eso lo estamos haciendo rápido. Porque de hecho tenemos allá doctoras investigando. Así que de eso no hay ningún problema. Vamos a descartar esto. Y necesitamos el ánimo del personal que suba. Y no solamente eso. También necesitamos un nuevo paciente. Que se trate en el laboratorio de 8 bits. Un gusano. Un gusano. Ahí está. Uy que asco. Hemos cumplido nuestros objetivos. Tarkin nos ha dado 60 mil. Más todavía. Nos encontramos incluso más dentro de la zona segura. De la economía del hospital. Así que. Creo que después de todo el rato que he estado aquí. Me ha ayudado muchísimo. Nueva epidemia acaba de surgir. Bueno de eso me encargo yo detrás de cámaras. Vamos a continuar con los pacientes de 8 bits. A ver si llega ya uno por aquí que se quiera curar. A ver si usted me ayuda ya. Que usted sea el quinto que se sana. Por favor. Ya para centrarme en la felicidad de mis empleados. Por favor. Se necesita cirugía. Vamos a enviarlo a casa. Ahorita no necesito cirugía. Porque ya estamos en la zona segura. Frito amigos. Pero que creen. No se como. Ni cuando. Ni como. Ni donde. Pero me he gastado. Otra vez la mitad del dinero que teníamos. Dígame que se cura. Si se curó. Perfecto. Ay gracias. Vamos a enviarlo a casa. Cirugía cenista. Cirugía. Si ya se. Aquí hay muchos. Ya se empieza a juntar la gente. Vean nada más. Impresionante. Y ahora tenemos pacientes tratándose en el desenroscador deluxe. Por aquí se nos va a morir alguien. Y tenemos que centrarnos ahora en la felicidad de nuestro personal. Ok Frito amigos. Estoy viendo quiénes de mi personal están muy así digamos. No tienen casi nada de felicidad. Y este era el más infeliz de todos. Así que lo he mandado a descansar. A ver si eso me ayuda a poco. Ya llevamos el 58% otra vez. Ya teníamos el 60% recuerdan. A ver necesito centrarme ahora en esa felicidad de mi personal. ¿Dónde está mi personal más infeliz? Ahora usted ya lo mandé a descansar. Usted vamos a mandarla a descansar. Y usted está tratando un paciente en la clínica de electroterapia con el descargador. Y a ver usted está en medio infeliz. Vaya a descansar. Y usted vaya a descansar también. Sí para que tengan más felicidad. Ups estamos teniendo muchas pérdidas. Ahora sí creo que ha llegado la hora de pedir otro préstamo. Porque de hecho creo que ya lo teníamos pagado. ¿No? Ah no todavía no. Nos falta pagar mucho. Ups. Entonces de ahí vienen nuestros problemas económicos. Uy pero vaya que. Ay no 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 no. No se imaginan. Lo difícil que me fue lograr que el personal se pusiera feliz con este hospital público. Pero bueno querido amigos. Finalmente lo hemos logrado. Estimada dirección del hospital. Hospital de una estrella. Tengo que informarte que el ministerio de sanidad de Two Point. Ha concedido una estrella a tu hospital. Ay finalmente. Hemos iniciado una investigación para saber cómo es esto posible. Pero sigue con el buen aunque dudoso trabajo. Puedes dejarlo ahora que estás en lo alto. Si quieres dirigirte hacia zonas tropicales del sur de Two Point County. O quedarte aquí si eres idiota. Un fragante saludo. Tarkin Foxbridge ministro de sanidad. Ok. O sea que el ministro de sanidad me trajo este hospital a sufrir. Porque cree que soy un idiota. ¿Cómo crees? Lo odio. Lo odio mucho. Pero bueno chicos. Tenemos dos nuevos hospitales disponibles. What would Two Point County do without the masses of tourists it attracts every year? Well, Premier Resort Crockol Bay would be out of business for one thing. And so would all the hospitals that specialize in exotic diseases. Guess what I'm saying is we should thank visitors for bringing their viruses in from all over the world. Anyone who has spent time on a hot, sticky, uncomfortable beach knows what to expect of a place like Sweaty Palms. But this seaside resort has the added frisson of being in the shadow of spluttering Nora. A dormant but nonetheless menacing volcano and suffering from frequent earthquakes. En short, I suggest you construct your puro little sandcastles elsewhere. Bien, Frito amigos, ya lo escuchamos. Tenemos dos nuevos hospitales. Uno de ellos especializados en epidemias y virus y eso. Y el otro que es una zona muy calurosa. Bueno, los dos son calurosos. Pero el otro más. Y además tiene la particularidad de que hay terremotos. Así que, Frito amigos, Frito amigas. Ha costado mucho. Pero lo hemos logrado con Duke World Uppombilch. Vaya que sí, fue difícil. Lo acepto. Y no creo que vuelva a este hospital como al otro que por ahí teníamos. Que no me acuerdo. Creo que era Tumble, ¿verdad? O no me acuerdo qué hospital era. En fin. Lo vamos a dejar por aquí en el capítulo del día de hoy, Frito amigos. Espero que les haya gustado. Dejen su poderoso like, su sensual comentario. Y nos vemos la próxima con más contenido de Duke Point Hospital en mi canal. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.